Siendo las 22 y 15 horas, se recibe un llamado a la línea de emergencias donde se solicita la presencia de un móvil policial en la estación de servicio YPF El Trébol ubicada al sur, no es cierto, hacia la salida hacia la localidad de Enriville. Bueno, al llegarse al lugar se entrevistan con el sereno, el señor Gerardo Sechelin, de 26 años de edad, quien manifiesta que en momentos que se encontraba en la oficina realizando trámites fue sorprendido de manera imprevista por dos sujetos a cara cubierta, lo cual esgrimieron armas de fuego y previo a amedrentarlo verbalmente, es que lo reducen tirándolo al piso y le sustraen la cantidad aproximada de 4.000 pesos para retirarse del lugar. Bueno, se arma un operativo con los móviles del comando preventivo a los fines de poder localizar a estas personas, lo cual obtuvo resultado negativo y desde anoche tenemos trabajando personal de la División de Inteligencia Criminal para esclarecer este hecho, no es cierto, en el cual se han utilizado de armas de fuego y poder poner a los autores ilícitos a disposición de la justicia. Han actuado a cara cubierta, también tiene un servicompras, un bar, pero en ese momento estaba cerrado debido a que había poca concurrencia de personas y bueno, debido al tiempo y la hora es que hay poca circulación de gente por el lugar, lo único que sí, no es cierto, que por ahí alguna persona puede haber observado esta situación o visto algo extraño, o personas que circulaban por el lugar, la cual esa información la pueden canalizar vía anónimamente por el 101. ¿Estas personas se movilizaron en vehículo o caminando? Y hasta el momento no lo podemos establecer, no es cierto, saldrá el sumario que realiza la División de Inteligencia Criminal, ya que el sereno, él los ve a pie y ya estando dentro de la oficina, no puede especificar en qué se han retirado o si han llegado al lugar en algún vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias!